Antes de todo el tema de quiteo de los autos como tienes confiados en los botones Con la A te vas aquí a juegos, teclas rápidas, movimientos del jugador, click de movimiento de ataque a la A Normalmente viene aquí, pero lo cambias aquí y es que cuando lees a la A sale el nodo de ataque Y luego es importante, movimiento de ataque sobre el cursor, creo que es esto Vale, es esta opción en partida, o sea, yo recomiendo que tengáis el nodo de ataque con la A Click para moverse, aquí, para que cuando lees a la A el personaje pegue autos Vale, pero que es lo importante, que esta opción esté marcada, moverse y atacar sobre el cursor ¿Por qué no? Porque mira, si tú estás, si tú no la tienes activada, necesitas una teamfight Imagínate eso, una teamfight, y tú le das la A aquí Entonces imagínate que estás quiteando y hay un tío que está uno de vida aquí, uno de vida, ¿vale? Y le quieres pegar a este, y le das con la A, y mis cliqueas y le das al suelo Imagínate, le das así, le das al suelo, ¿veis? No le das a él y le das al suelo Y estoy atacando a este, pero quieres atacar a este, pero mis cliqueas Pero con la A le das, ¿ves? O sea, no puedes el ratón encima, lo pones casi al lado y fallas, ¿ves? Y Kaylin ataca al que tiene más cerca siempre ¿Ves? Con la A A no ser que le des a la A encima del tío, obviamente ataca a él Pero si no, si mis cliqueas, le va a atacar siempre al que esté más cerca, con la A, ¿vale? Da igual donde estés, aquí esté más cerca Ahora estoy más cerca de este, le das a la A aquí, le pega a este Pero, ¿qué pasa si tienes esa opción activada? Es muy importante, que tú, por ejemplo Estás a una teamfight, le das al A aquí Y pega a este Mis cliqueas y le pega a ese Tú puedes ir quiteando, le das a la A Y no hace falta ni que tengas el ratón encima de él O sea, tú pones el ratón encima del tío ese Y ya le he pegado ataques, por ejemplo Eso en NAR, en fase de líneas, cuando estás ahí Quiteando, click derecho A Click derecho A, click derecho A, click derecho A, click derecho A Click derecho A, obviamente Tienes que quitear O sea, la A tiene que ir Cerca de donde quieres pegar, obviamente Yo aquí le doy al suelo, porque no hay nadie más cerca ¿Ves? No hay nadie más cerca, le estoy dando a la A Al lado de mí Pero esto es una liada, si quieres pegar a este Y aquí hay un tío Y estás quiteando así Está bien, pero si quieres pegar a este Y quitas así de lado, vas a pegar a ese No prioriza a Champions, prioriza a lo que más cerca tenga Del cursor En una teamfight, si te quieres asegurar 100% De darle solo a personajes o ningún diveo Le das a la Z A la X, perdón Si le das a la X, ves que el ratón se pone blanco ¿Lo veis? Mira Ahora está negro, ahora blanco ¿Veis que el contorno se pone blanco? Eso significa que solo pega a Champions Por ejemplo, si aquí hay una teamfight Y quieres 100% no darle a Minions Le das a la... Por ejemplo, ahora mismo Me expliqueo y le doy a un Minion Mira, por ejemplo, hago así No, espérate, vale Le pego aquí Y le pega al Minion este Pero hay gente que no quieres pegarle a Minions Le das a la X Y ahora ya solo puedes pegar al personaje ¿Ves? No le puedo... Obviamente si... Si le pego encima sí Pero no le puedes dar ¿Sabes? ¿Por qué puedo pegar a los Minions? No debería poder, ¿eh? Creo que es porque el personaje se queda quieto Sí, creo que es porque se queda quieto el muñeco Y pega a lo que más cerca tiene Sí, es por eso, es por eso Es por eso Pero no le puedes pegar a Minions Que le dé clic derecho a los Minions no van, ¿sabes? Es por eso Si te quedas quieto, el muñeco pega solo Cuando te vean muchas veces que pasa Que hay personajes que están detrás de la torreta, ¿veis? Y con la X activada A la torreta no le puedes pegar Entonces le pasa al personaje sí o sí, ¿sabes? ¿Para qué no me expliques si le sale a la torreta? Mucha gente lo que hace es que levanta la cámara Y le da sí, ¿sabes? Pero eso es una liada Mejor que le des a la X y le pegues ¿Tienes que mantener la X? No, no, no Le das una vez y ya se activa Hasta que no le puedes dar No se... No se activa otra vez ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete!